Bienvenidos amigos de vuelta, esto es Mamás Cool y estamos hablando de la diabetes y por supuesto vamos a estar dándoles tips nutricionales, los Nutri-Trips tan conocidos de Laura. La pueden seguir en sus redes sociales, recuérdanos cuál es tu cuenta de Twitter. Con gusto, arroba Nutrición Total y en la página web que pueden ampliar incluso en Micro GTV, espero retransmitirlos de YouTube de FTV y los felicito por digitalizarlos, es nutriciontotal.com, la página web, igual que el Twitter. Perfecto, así que ayer lo tienen toda esa información gratuita directamente en la mano, ahí en su casa, en su oficina, para que no hayan excusas de llevar un estilo de vida mucho más saludable, DJ Luis. Ninguna, oye estoy fascinado, por eso es que casi en el bloque anterior no dije nada, porque estoy apuntando todos los tips. Excelente. Sí, por supuesto, queremos aprovechar y mandar un pequeño saludo para Giri Alinet que estuvo de cumpleaños el día de ayer, así que saludos y muchas bendiciones y también Alejandro tenemos una pequeña pregunta que hizo una televidente hace un rato. A la orden. Que si existe la pre-diabetes. Sí, bueno, excelente pregunta. Hace muchos años se había eliminado el término de pre-diabetes y volvió. Cuando la glucemia o azúcar medido en sangre en ayuno de 8 a 12 horas sin comer, pisa los 100 miligramos por ciento es pre-diabetes. Entonces, es bueno saberlo, es como la antesala de, algunas personas antes de ser diagnosticadas de diabetes hacen bajas de azúcar en sangre o hipoglucemias y se desmayan o desvanecen. Y cuando se les miden está bajita, menos de 65 miligramos por ciento, que es el mínimo de azúcar en sangre circulante. Pero puede ser porque tenga muy alta la hormona insulina por mucha grasa del abdomen, ya el receptor donde encaja la insulina no funciona y llega a un punto en que se transforma en diabetes. Si no, modifica a tiempo el estilo de vida. Alimentación, un poquito más de ejercicio físico, nada extremo. Parte de un estilo de vida saludable, es agradable. Se puede con educación, ahí estoy para ayudarles, porque si no, con mal humor o con estrés, pues sube más el azúcar en sangre. Claro, definitivamente. El estrés también lo sube. Mira, antes de que arranquemos con los tips nutricionales que estoy segura los amigos en casa están esperando, me llegó una preguntita a través de mi cuenta de WhatsApp de alguien que no quiere salir al aire tampoco. A la hora. Pero te pregunto, me dice la persona, ¿por qué cuando uno le pregunta a alguien, ¿tienes diabetes? O la gente no te dice, no, yo tengo diabetes, como que no te lo dicen directamente. Ajá, hay un factor psicológico. Exacto. Háblanos un poco de ese factor psicológico con los pacientes de diabetes. Ciertamente está estudiado. Hay una barrera, incluso decirle a alguien por primera vez, usted tiene un diagnóstico de diabetes, puede haber un rechazo si no se dice con manera educativa, profesional, saludable, apropiada y se llama negación. Hasta que la persona no acepte que realmente tiene esa condición. Yo le llamo condición de salud porque puede pasar a ser saludable, bien controlado, como alguien que no tenga diabetes, más que una enfermedad. Entonces, mientras no lo acepte, no va a haber el interés en comprender la importancia de mejorar su estilo de vida y prevenir estas consecuencias tan graves como ceguera, amputaciones de piernas, pies o deditos, insuficiencia renal crónica que requiere trasplante o diálisis. Entonces, si el primer paso es aceptarlo y luego de aceptarlo dejarse educar por el profesional calificado, uno a la orden, con mucho cariño, lo puede ser súper sabroso y saludable. Yo en mi casa de nutrición la estudié con posgrado siete años súper fuerte en la universidad porque veía que había muchos mitos, era muy estricto lo que se mandaba como dieta y obviamente las personas lo abandonaban. Claro, la gente se rinde, dice yo para esto qué, no, y es que hay mucha gente que también cuando le diagnostican diabetes se deprimen. Correcto. Porque he escuchado este fin de semana, estuvimos conversando de eso y dos personas me hablaron de dos casos en particular que la gente se literalmente dejaban de comer. Sí, les ponen a veces la dieta muy estricta, entonces la abandonan, si no todo el mundo hace el posgrado, también los años, son 17 años trabajándolas, siempre investigando full time y educando full time para que sea súper sabroso. Porque uno comprende, tiene que ser agradable para que sea para siempre. Y gracias a Dios también hay muchos recursos, el don de la ciencia que es un don del Espíritu Santo, hay nuevos productos, hay azúcares de dieta que en realidad se llaman edulcorantes, como el Stevia, sin decir la marca comercial que hay muchas, que es una plantita totalmente natural de una hojita verde, se extrae el azúcar de dieta y uno puede disfrutar su sabor dulce sin que le suba el azúcar en sangre. Hay chocolates, por ejemplo, para los niños y las mamás y los papás, que el cacao es muy sano para el corazón, hoy que es el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre. El cacao está como, pobrecito, como muchos prejuicios o como muy demonizado y en realidad si uno lo compra con su azúcar de dieta, la manteca de cacao ni siquiera sube el colesterol, es una grasa como neutra y el cacao tiene antioxidantes, incluso mejora un neurotransmisor que da como alegría y da como energía, entonces los niñitos pueden disfrutar sus meriendas con chocolate sugar free o sin azúcar. Sí, la dieta puede ser muy sabrosa y saludable. Sí, la idea es que ustedes ahí en casa se animen porque lo que viene ahora son todos esos consejos para que ustedes no se sientan tristes de tener diabetes, porque hay opciones, como dice Laura, deliciosas, opciones prácticas, facilitas que ustedes pueden hacer y que además van a ser beneficiosas para su salud y mejorar esa calidad de vida. Oye, ¿qué es el don que tenemos? Y es lo que le dejamos a nuestros hijos cada minutito que nosotros podemos tener con nuestra familia. Ingrid. Dale, cuéntanos. Ok, entre los Nutri-Tips, ¿qué son tips nutricionales? No sé si el amigo DJ iba a hacer una pregunta. Ajá, DJ Lui. Sí, iba a hacer una preguntita, pero terminemos entonces la idea, porque tenemos un reportaje de un cardiólogo por el tema del corazón del día de hoy, ¿no? Ah, bueno. Sí. Bueno, el 80% por cierto de las enfermedades del corazón, de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, se previenen mejorando el hábito de nutrición. Interesantísimo. ¿Y por qué son la primera causa de muerte en el mundo, sin embargo? Porque, bueno, no se han hecho, gracias a Dios, ahora sí los espacios educativos, nutricionales especializados y prácticos, que es la misión de vida en este caso. Ahora, hay tips nutricionales contundentes para prevenir y controlar bien la diabetes. Primero, como que los asusté, pero con cariño, las consecuencias verdaderas, que no quiero que lleguen a la hospitalización, sino que las prevengan. Es importante conocerlas, como la ceguera, entre otras. ¿Cómo se previene la diabetes? Desde el punto de vista nutricional, el desayuno, el buen hábito del desayuno, romper el ayuno nocturno, ahí viene la palabra, al despertar. Fraccionar la comida y cuidar los horarios de comida, llevar su lonchera, no sustituir la lonchera por el desayuno, una cosa es el desayuno en casa y otra cosa es la merienda o lonchera. Cuidar, fraccionar la comida en espacios de tres horas aproximadamente. Por ejemplo, si alguien desayuna a 6 a.m., su merienda sería a las 53 horitas, 9 a 10 a.m. Correcto. Si desayuna a 6 a.m., luego el almuerzo 12 a.m., luego la merienda más o menos 4 a.m. y luego la cena alrededor de las 7. Cuando cuidamos los horarios de comida, el azúcar en sangre está súper feliz, se regula increíble en vez de hacer picos para arriba o picos para abajo. Si alguien tiene diabetes y salta o deja de hacer una comida principal, ahí se le dicen tres golpes, en realidad es desayuno, almuerzo y cena. Pero también las meriendas, si pasan más de 4 horas en ayuno, puede desmayarse de una baja de azúcar en sangre, hipoglucemia y en 10 minutos, que no se le restituya, puede sufrir daño cerebral irreversible, quedar sin movilidad o sin poder hablar bien o fallecer, ni Dios lo permita. Entonces hay que organizarse, cargar merienditas súper saludables, por ejemplo, semillitas de marañón, que son grasa buena o de almendra o de maní sin sal, en una bolsa click. Un puñito que uno coma, unas 10, 20 unidades, si no tiene mayor tiempo, como merienda, un buen vaso de agua, una manzana o puede ser una mandarina y frutas más económicas si alguien no tiene por qué cerrarse la manzana. Sí, eso le quería preguntar, ¿el maní tostado entra dentro de ese grupo o no? El maní aporta muchas grasas buenas, si la persona no tiene hipertensión arterial lo puede comer con sal y un gatito curioso, la piel roja del maní, cuando lo compramos directo con su cáscara, muchas personas se la quitan o la botan. Es riquísima en un antioxidante que protege el corazón y cuida contra cáncer, pueden disfrutar también la piel o la cascarita. Hay que comérsela con cascarita. Es bueno con cascarita. Es que compré ayer casualmente en mi bolsa para mi dieta, ahí está, maní tostado, así que me lo voy a comer con la cascarita. Muy bien, ahora... Tenemos una llamada, señora María. Ah, perfecto. Hola María, señora María. Buenas tardes, sí, mi nombre es María, yo soy diabética, ¿verdad? Bueno, pero yo, más que todo, me interesa saber, porque yo me controlo bastante el azúcar, pero me interesa saber cómo podía conseguir la plantita esa, la stevia. La stevia, buena pregunta, señora María, mucho gusto. Ya antiguamente era la plantita directa que la cosechaban, sobre todo en Brasil, y era muy amarga. Tenía un tóxico que se llama glucócido cienógeno, que es muy amargo. La industria alimentaria le quita ese tóxico, la transforma en polvo, en azúcar de dieta, en sobrecitos o estuchitos. También existe en presentación granular, en bolsitas o cartuchos y en cajas. Entonces, en el súper, un dato curioso especializado en azúcar de dieta o edulcorante stevia, cuando vaya a comprar la marca comercial, leer, yo ahí traje un ejemplo, el etiquetado, que solo tenga stevia, si usted lee en los ingredientes del azúcar de dieta, stevia, de X marca, que generalmente son de color verde, las cajitas o los estuches, si usted lee que dice dextrosa, sacarosa, azúcar o glucosa, no los compre, eso es el excipiente. Hay marcas comerciales que además de stevia lo diluyen con una de esas tres sustancias que son sinónimo de azúcar, dextrosa, glucosa, sacarosa. Esos son como los malos de la partida. El bueno es el stevia propiamente. Curioso de cómo... Debe ser 100% stevia. Puede tener muchas otras cositas, pero que no tenga dextrosa, glucosa, ni sacarosa o azúcar común. Si tiene además de la stevia alguno de esos tres componentes, no compraré esa marca. ¿Y la sustancia esta, Aspartame, que estuvo dando vueltas por allí? Gracias a Dios que lo pregunta con mucha responsabilidad. Fue un mito lo que se habló en contra del Aspartame. Sigue siendo un azúcar de dieta o edulcorante aprobado por la FDA, la Organización Mundial de la Salud y la American Diabetic Association y la ADA. Lo que pasa es que esa es guerra de marca comercial desleal. Nadie hablaba mal del Aspartame hasta que no salió otro azúcar de dieta que no voy a decir la marca. Y así van. Pero a ciencia cierta se puede seguir usando, sin embargo no sabe muy sabroso y no es termoestable. No podemos preparar un cake o una torta o unas galletitas con Aspartame. Con el calor pierde sabor. En cambio con el stevia sí. Ah, mira, qué buen dato. Eso, una mamá que esté de cumpleaños o un niñito que lo quieran agasajar, le pueden hacer su torta, cake o sus galletitas con stevia granular. Un datito sobre el maní y el marañón. Cuidado a los niñitos menores de seis años de edad. No deben comerlos porque ellos todavía la parte de aglucción a veces no es óptima y se pueden ahogar. Es a partir de los seis añitos de edad. Para ellos una fuente de grasa saludable que cuida el corazón con diabetes o sin diabetes sería el aguacate, que es muy, muy saludable. Se puede, por ejemplo, hacer tipo guacamole, que es muy rico con su tomatito y su cebollita picadita. Entonces, bueno, no comprar la plantita como tal, que no existe ya el stevia sí, sino comprarla en sobrecitos granular en el súper o en granular en cajitas. Esa es la recomendación sin dextrosa, glucosa ni sacarosa. Ok, perfecto. Yo creo que la señora María quedó clarita, ¿verdad, DJ Luis? Sí, definitivamente, y nosotros aquí también. Qué linda. ¿Qué te parece si vemos el video del cardiólogo? Me parece que sí. Excelente. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la OMS y la UNESCO, ha designado el día 29 de septiembre como el primer día mundial del corazón. Esto obedece a una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. A continuación, el doctor y licenciado Armando Garrido, presidente de la Sociedad Panameña de Cardiología, brindará unos consejos importantes a las mamás cool. En este año, precisamente, vamos a tener como punto principal a la mujer, como punto principal del día del corazón y a los niños. Sabemos todos que la enfermedad cardiovascular ha sido considerada hace mucho tiempo como una enfermedad de los hombres. Naturalmente que esto no es así, porque la enfermedad cardiovascular no discrimina el corazón de las mujeres, también los afecta. Si bien la mujer en su juventud y antes de la menopausia tiene estrógenos que se han considerado como una hormona protectora del corazón, al llegar a la menopausia pierde esta protección y inicia una serie de cambios cardiológicos más acelerados que el hombre y genera un problema mucho más grave que en el hombre. Se desarrolla más rápido la enfermedad porque tienen arterias de diámetros más pequeños y calibretes más pequeños. La enfermedad cardíaca en la mujer es tan importante o más que el cáncer, aunque esta tenga mucha más publicidad. Dado que, vamos a decir, que el 40% de las muertes de mujeres es debido a enfermedad cardiovascular. Igual que siendo la primera causa de muerte en Panamá y en los países desarrollados. La hipertensión arterial es una entidad que está en el 30% de nuestra población. Incide también en el desarrollo de arteriosclerosis, endurecimiento de la arteria, formación de placas de ateromas dentro de la arteria y esto nos conduce a, eventualmente, a la formación de trombos que nos da una oclusión intermitente que llamamos angina de pecho. El paciente tiene dolor en el pecho y puede reconocerlo por eso. En la mujer el comportamiento es un poquito diferente que en el hombre, pero puede asemejarse bastante y a veces está asociada con molestias como dispepsia, como molestias estomacales altas o como molestias de falta o disconforto en el pecho. Sin embargo, estas pacientes, si tienen otra historia previa de hipertensión, diabetes, obesidad, y hay historia familiar, lo más probable es que pueda tratarse de enfermedad cardiovascular. Antes tampoco no se hacían muchos estudios en la mujer para la determinación de si tenían enfermedad cardiovascular o nada. Entonces, esta es otra de las causas por las que las mujeres creen que no tienen enfermedad cardiovascular y que esto es cosa de los hombres. Es más difícil que la mujer de uno vaya a jugar fútbol cuando vamos al parque, cuando vamos a alguna actividad. Realmente hay que estimularlas más. Hay que tratar de que los pacientes, las personas, hagan más actividad física como una de las medidas para reducir el aumento de peso, para mejorar el HDL, para disminuir el LDL, el colesterol malo, y para no incrementar el peso. Podemos hablar hasta de varias formas, varias medidas claves. Uno, controlar la presión adecuadamente. Dos, controlar la diabetes cuidadosamente, porque estas enfermedades son mortales las dos, y las dos pueden ser silentes. Y cuando se multiplican, no se suman, se multiplican, entonces incrementa sensiblemente el riesgo cardiovascular. Tres, naturalmente dejar de fumar a aquellas personas que lo hacen. Cuatro, serían los hábitos saludables que ya mencioné. Y cinco, hacerse controles. Así como nosotros estimulamos a las mujeres, y que es una cosa de felicitar, porque nuestros colegas ginecólogos, a través del tiempo han logrado reducir y detectar más tempranamente el cáncer, y también han reducido ellos la mortalidad, debido a la gran detección. Pues nosotros diríamos, ¿cuándo fue la última vez que se hizo su electrocardiograma? ¿O cuándo fue la primera? Porque muchas veces pasa a las pacientes, sin hacerse nunca en un screening de electrocardiograma, ni ir con este propósito a detectar, tengo o no tengo enfermedad cardiovascular. Pero sé que mi hermana tiene algo en el corazón, le hicieron algo, y sé que mi papá era hipertenso, y mi mamá también. Entonces, sé todo esto, pero no he hecho nada, porque no sé realmente, ¿será que me tocó la suerte o la mala suerte de tener la afección? Sí, la verdad es que las personas que tienen estos factores de riesgo familiares tienen una alta probabilidad de también tener estas mismas enfermedades. De modo que debemos tratar de identificarlas tempranamente, antes de que nos produzcan los eventos máximos, que son el infarto del corazón, que tiene una alta mortalidad, y la enfermedad cerebrovascular, que también tiene una mortalidad alta. De modo que creo que el enfoque va a estar en eso, tratar de reducir y controlar los factores de riesgo, tratar de mejorar nuestro estilo de vida y nuestra dieta, y acudir tempranamente a los centros de salud para la atención primaria o detección de enfermedad cardiovascular, sobre todo si tenemos historia familiar de enfermedad cardiovascular. Oye, qué interesante DJ Luis, feliz Día Internacional del Corazón a todos los amigos en casa. Y a cuidarlo y seguir las recomendaciones del doctor. Exacto, del doctor y de Laura. Gracias, nutrición a la orden. Porque, claro, viviendo con una vida saludable, una vida con nutrición, nutrición de cuerpo, de alma, de mente, de espíritu, todo. Pero ahorita, recetas para la pancita, para esas pancitas con diabetes, para que usted vea que para niños y adultos hay cosas deliciosas y saludables que puede presentar usted como opciones en su casa. Y la lonchera, ¿por qué no? También para la lonchera, gracias. Cuéntanos, Laura. Súper sabroso y súper práctico, rapidito. Yo hoy les confieso que yo cocino súper poco. Como siempre estoy con la parte informativa educativa, entonces les hice algo como en tres minutitos. Pero muy sabroso y saludable. Vamos a dictar los ingredientes para dos personas. Por ejemplo, mamá e hijo. Pueden multiplicarlos por dos y les da para cuatro, toda la familia. Necesitamos dos yogurts que digan light o non-fat. Significa que son con leche descremada y no tienen azúcar. A mí me gusta mucho el que es sabor a vainilla. Los consiguen en los super, pero el que diga non-fat o light. Tiene su saborcito dulce de azúcar de dieta. Sirve para prevenir o controlar diabetes. Vamos a necesitar también, entre los ingredientes, dos a tres cucharaditas tamaño postre de cacao puro en polvo, sin grasa y sin azúcar. El azúcar es súper económico. Aquí está una referencia de uno que pueden conseguir en el super. Si les gusta chocolate fuerte, pudín de chocolate fuerte, tres cucharaditas. Si les gusta suave, dos cucharaditas. Según el gusto, ¿no? Siempre individual, correcto, según su gusto o preferencia. Le vamos a colocar unas tres espolvoreadas o pizquitas de canela en polvo. La canela se descubrió hace poco, buenas nuevas, que ayuda a regular el azúcar en sangre. Oh, cierto. Ayuda muchísimo contra la diabetes y también contra el colesterol. Y ella tiene un sabor dulce, natural, sin tener azúcar. Dios nos bendice en las plantitas y en los alimentos. Al saber utilizarlos, el horario y la cantidad nos hace mucho bien para la casa del alma. Entonces, sencillo. Ya yo aquí tengo premezclada tres cucharaditas de cacao puro en polvo, sin azúcar, como estamos hablando hoy de prevenir y controlar diabetes. Y con unas un, dos, tres espolvoreadas de canela, ya están aquí. No las vuelvo a colocar para que no quede muy acanelado. Ok. Sencillito. Le vertemos los dos yogurts de vainilla. Antes, sinceramente, me lavé las manos con agua y jabón líquido, como debe ser por la parte de seguridad e higiene. No lo mostramos aquí en cámara, pero ya está ahí higienizadas las manitos. Dos yogurtitos de vainilla light, dentro de las tres cucharaditas gracia, de cacao puro en polvo con canela. Ahora, solamente procedemos a mezclar o remover y va a cambiar, por supuesto, su color de vainilla a color pudín de chocolate. También cuida el corazón. Como es rico en cacao, tiene antioxidantes que le gustan mucho al corazón y da mucha energía y como alegría. El cacao nos aporta una sustancia que mejora un neurotransmisor a nivel del cerebro, que es antidepresivo natural. Entonces, alguien con diabetes, como bien comentaba Ingrid, esa sensibilidad social, gracias, que se pueden deprimir. No, más bien véanlo como una oportunidad que Dios les da para cuidarse. A mí se me está aguando la boca con esto. A mí también, el olor huele rico, ¿verdad? También huele sabroso, además de que sabe bien, después aquí todas pueden compartir, están las cucharitas. Bueno, removemos hasta que se homogeneice y se vea todo como un delicioso pudín de chocolate. Lo podemos decorar, lavamos bien fresas, mandarinas. Las uvas pasas o pasitas son un poquito altas en fructosa, que es su azúcar natural, pero si uno usa menos de dos cucharaditas, aunque tenga diabetes, ningún problema hay. También es cuestión de cantidad, no solo de calidad. Las frutas más bajas en carbohidratos son melón, manzana, son una de las mejores. Mandarina y fresa son como intermedias. Le vamos a colocar, vamos a quitar la cucharita. La puedes apoyar aquí así quieres. Gracias. Le ponemos aquí como que parezca, como un rostro redondito. Le sumergimos, cortamos las fresitas como que quede redondito del ojo. Las colocamos, que parezcan dos ojitos, pero le podemos dar un toque con el yogur blanco, le podemos hacer la pupila del ojo. Con los palitos sencillitos que usamos para brochetas de madera. Gracias. Le podemos incluso pintar, pueden con sus niñitos o sus niñas sentarse en casa y es como dibujar dentro de las fresitas. ¡Qué belleza! ¡Qué buen tip! Eso, le podemos hacer su pupila al ojito. Hacérsela más grande. Ahorita se los vamos a enseñar. Ya va a ver, ya va a ver, que se los voy a inclinar. Se los voy a poner ahí para que mi queridito Oriel lo pueda ver. Bueno, ese ojo quedó como gigante, pero algo ahí va. Y la boca, le vamos a hacer gracias. Una sonrisa con un gajito de mandarina. Un gajito de mandarina nos sirve como si fuese una sonrisita dentro del yogur. Y ahí es un yogur sonriente porque los niños comen mucho como por la vista. Tiene que ser sabroso y atractivo y creativo. Y le ponemos, si quieres, le pones la nariz en el medio. Entre las dos fresitas, cerca de la boca, una nariz. ¡Listo! Ahí tenemos una pequeña carita sonriente. Vamos a acercar por acá. ¡Qué chévere! Y es supuestamente un juguete de chocolate. Oriel, ¿tú lo puedes ver ahí? A ver, yo tengo la foto que si no se las paso por el sitio. Pero mientras, ¿dónde podemos encontrar el libro Nutri-Tips? Ah, el libro Nutrición Total, gracias, para el cuerpo y para el alma. El libro, bueno, fue redactado con mucho cariño, más de un año. Aquí se los, también después se los presento. Lo conseguimos en las principales librerías del país. Por ejemplo, en el Hombre de la Mancha, en Multiplaza, tienen a la orden todo el plan de menú para buena figura y salud y antidiabetes y todos los Nutri-Tips. ¿Repetimos los nombres de venta, por favor? ¿Dónde está la venta? Está a la venta en las librerías, el Hombre de la Mancha, en los principales moles. Por ejemplo, tenemos de Metromall, Albrook Mall, multicentro y multiplaza a la mano para toda la familia cuidar muy económico su figura y salud y todo su plan de menú. Ok, gracias. A la orden. Oye, el libro con figuritas, que a mucha gente no le gustan los libros de... A propósito, le puse imágenes. ¿Sabes qué es curioso? En las encuestas de Panamá de calidad de vida, hay muchos hogares que no tienen ni un solo libro para que los niños disfruten. Tienen las letras grandotas, tienen muchísimas fotitos tomadas con cariño para que también la tercera edad. Claro. Si alguien tiene diabetes y tiene poca visión, cuando alguien tiene el azúcar muy alto, la vista desmejora. Cuando la regula comiendo bien, la mejora. Si lo quieren probar, ¿alguien lo quiere degustar? Yo voy a comer de una vez. Sí, por mientras se comemos a Cool Zone, ¿sí? Pero creo que con esto, eso te iba a decir. Ah, me saronoso. Con esto, yo comiéndome esta delicia. Me voy. ¿Qué más lo quieren? Lo dejo en compañía de los amigos de Cool Zone. Mañana a las 2 de la tarde, Mamá School. Buen provecho.